México ha sido uno de los países más coloridos y más llamativos, y se dice que su gente es muy cálida y ni qué decir de su cultura que es muy popular en otros países. Pero existe otra cara que el gobierno de los mexicanos no muestra al mundo, y es que la delincuencia y la inseguridad es algo que las autoridades no han podido combatir. Esto es lo que está pasando con las mujeres en México. Cada día las autoridades reciben muchos reportes de personas desaparecidas, lamentablemente no todas son encontradas, y las que han logrado localizar han estado ya sin vida. Recientemente hemos escuchado el caso de Devany Escobar, que se hizo muy popular y todo el país tuvo que ver en su búsqueda y en exigir justicia, pero mientras todo eso pasaba, estaban desapareciendo más mujeres en más estados. Muchas mujeres que salieron a trabajar, a estudiar o simplemente a divertirse, ya no volvieron a ver la luz del día. En muchos casos, las familias han revelado que cuando acuden a las autoridades, les han dicho que tal vez ellas se querían escapar, que ya no aguantaban estar con su familia y que no es como en las películas, que solo por decir que desapareció, van a mandar a investigadores a buscarlas, y muchos de estos casos han quedado sin resolver. Pero no es afectada solamente la persona que ha desaparecido, sino que las familias quedan muy lastimadas, pues llegan a enfermar por el estrés, llegan a quedarse sin dinero por destinar todos los recursos a la búsqueda de su familiar. Así que en México se ha creado la iniciativa Cuartos Vacíos, que consiste en que esas recámaras que quedaron vacías, permanezcan intactas en la espera de que su familiar aparezca, y mientras tanto las rentan. Realmente esta iniciativa es con la finalidad de que las familias no se sientan solas cada noche, también que represente un apoyo, pues los visitantes pueden hacer donaciones para que ellos continúen con la búsqueda de su familiar, pero sobre todo para que las personas tomen conciencia y sean sensibles ante el dolor que los demás están pasando. Así que están invitando a que si vas de vacaciones a algún lugar, busques estos Cuartos Vacíos para tu estancia y apoyes a las familias. Se ha reportado que en todo México hay más de 99.000 personas desaparecidas, y de todas esas personas, un gran porcentaje son mujeres de entre 15 y 25 años, y otro gran porcentaje son hombres entre 20 y 30 años. Según datos que dio a conocer la ONU, uno de cada cuatro desaparecidos son mujeres, un dato bastante alarmante. Con el caso de Devaney se pudo constatar que el sistema de búsqueda de personas desaparecidas es incompetente, pues despidieron a los fiscales que estaban a cargo de la búsqueda por omitir datos importantes en el caso. Pero eso no solo pasa en Nuevo León, pues ha habido marchas en todo el país para poder exigirle a las autoridades que den más seguridad a las mujeres y que busquen a cada una de las que han desaparecido. Pero las autoridades en diferentes ocasiones han respondido que no pueden atender a cada caso de desaparición porque no cuentan con el recurso y el personal para poder hacerlo. Pero un dato con el que no está de acuerdo la sociedad es que se dijo que el 98% de las personas que han sido localizadas están con vida, pues la gente asegura que eso no es cierto, ya que hay miles de personas que no han sabido absolutamente nada de sus familiares. Esperamos que las autoridades vean por la seguridad de las mujeres en México y que las desapariciones cada vez sean menos. Escríbenos en la parte de abajo lo que piensas y aquí te dejamos otras notas del canal.